¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es grato para mí saludarte y espero te encuentres bien en el lugar que estés. ¿Cómo saber cuándo es el momento de renunciar a una relación? Es el tema de este video. Muy interesante, ¿verdad? Pues comencemos. Hay muchas preguntas que me hacen de forma muy seguida todo tipo de personas, con todo tipo de experiencias diferentes, todo tipo de situaciones diferentes. Día a día me hacen esta pregunta concreta. ¿Cuándo es el momento de renunciar a una relación? ¿Cuándo exactamente una vida en pareja se vuelve desesperada? ¿Y cómo puedes saberlo con seguridad? Cuando la persona con la que quieres estar el resto de tus días se aleja, es común que tu cabeza se llene de dudas. Es posible que pienses que todo está perdido, que nunca podrás hacer que vuelva. Esto es aún más real si has estado esforzándote para recuperar a esta persona y no has visto los resultados que deseas. Sin embargo, la realidad es que cuando piensas que todo es inútil, por lo general no lo es. Lo que casi todos no se dan cuenta es que hay muy pocas circunstancias en las que la situación es realmente desesperada. Siempre hay algo diferente que puedes probar si lo que haces no funciona. Nosotros llevamos años trabajando y desarrollando métodos probados y verdaderos. Cada situación es completamente única, por lo que un método puede ser más fuerte que otro. Estamos aquí para guiarte y en este video exploraremos las situaciones en las que realmente es hora de seguir adelante para que puedas encontrar la felicidad. ¿Cómo te das cuenta cuándo renunciar a una relación con tu expareja? Bien, cuando te encuentras en el meollo del asunto, tus emociones son como un espiral. Es realmente difícil ver la luz al final del túnel. No es raro que alguien con el corazón roto sienta que su situación es desesperada, cuando en realidad todavía hay mucho que puedes hacer para volver a estar con la persona que amas. Cuando la desesperanza llena tus sentidos, comienzas a sentir una sensación de desesperación y sientes que todo está perdido. La oleada de emociones negativas que sientes puede darte una sensación de sentir y ver que todo es malo. No puedes ver las numerosas posibilidades a tu alcance que podrían permitirte reorientar la situación a tu favor. No es fácil saber cuándo renunciar a una relación. No lo es. Pasaron tanto tiempo invirtiendo su tiempo y energía. Crearon tantos recorros preciosos y desarrollaron una idea de cómo sería su futuro juntos, ¿verdad? Voy a ser muy honesto y te confirmo que hay algunos casos en los que es hora de renunciar a una relación. Sí los hay. No vemos muchos de estos casos, pero definitivamente los hay. Las personas acuden en busca de ayuda y orientación porque reconocen que tienen una oportunidad de luchar. Y si tú estás aquí, significa que en el fondo sabes que todavía estás tratando de encontrar el camino. Así que veamos algunos de los casos más extremos sobre cuándo renunciar a una relación con tu ex novia o novio expareja. Bien, por ejemplo, si se trata de alguien con quien no has hablado en 10 años y ahora está felizmente casado o casada y tiene hijos, puede que no tenga sentido seguir luchando por él o ella. Necesitas volver a ponerte en contacto y establecer una comunicación adecuada con tu ex si esperas volver a estar juntos. Si no puedes restablecer o establecer el contacto, la situación se volverá desesperada. Y la razón principal por la que una situación puede ser desesperada dependerá de la otra persona. Cuando tú hayas podido crear nuevos patrones, renovar tu propia vida, trabajar en tu confianza, superar tus deficiencias y aún así no puedes comunicarte con tu ex a pesar de haber intentado varias formas diferentes de hacerlo, podría ser el momento de seguir adelante. A veces es tan simple como decir soy yo, no tú. Existen momentos en que tu ex simplemente no quiere por alguna razón. Sin importar cuántas cosas intentes, cuando sucede algo como esto, lo más importante es no fijarte en el por qué, sino reconocer la realidad actual de la situación y utilizarla como combustible para impulsarte hacia adelante. Este tipo de situaciones sirven como valiosas lecciones de vida que le darán forma a tu próxima relación y te enseñarán a cultivar tu propia felicidad. No tiene sentido quedarte pensando en por qué no puedes hacer que esto funcione si tu ex simplemente no es receptivo-receptiva. Si ves que tu ex no está evolucionando, si lo has superado, si ves que se autosagotea y si ves que no sale de sus patrones negativos, tienes que entender que no puedes salvar a las personas de sí mismas. He trabajado con personas que han logrado tanto desarrollo personal que han trabajado muy duro para corregir sus errores, pero al final sus ex parejas simplemente no pudieron concederse la felicidad. Al final la situación es desesperada y es hora de renunciar a una relación con tu ex si tu ex no tiene esperanzas. Quiero enfatizar la importancia de no internalizar la situación y asumir la culpa cuando no deberías. Este es un mecanismo de defensa que tiene mucha gente. Creemos que si podemos asumir la responsabilidad de la situación y los problemas y lo que ha sucedido, eso significa que también podemos solucionarlas. Desafortunadamente, a veces no está en tus manos y es importante que lo reconozcas. Segundo, ¿cuándo es el momento entonces de renunciar a una relación? Cuando te sientes desesperado, desesperada, derrotado, derrotada, siempre es útil ver la situación desde el punto de vista de otra persona. Incluso puedes ponerte en el lugar de tu ex. Si realmente quieres recuperar a tu ex, siempre tienes que encontrar y aferrarte a rayos de esperanza, lo cual es difícil. Sea que hay momentos en los que no tienes los ánimos y te dispones a rendirte. Pero si realmente sabes que este es el amor de tu vida y no ves los elementos que te mencioné anteriormente, debes tener fe y saber que lograr salvar tu relación está a tu alcance. Saber cuándo renunciar a una relación es difícil, pero nuestra misión es darte esperanzas cuando no ves ninguna. Solo es inútil cuando has puesto todo el esfuerzo que puedes y tu pareja aún no puede responderte y traer positividad a tu vida. Solo allí es un caso perdido. Si se autosabotea, sería mejor que te concentres únicamente en ti. Es inútil no porque no seas lo suficientemente bueno o buena. Es inútil porque la otra persona simplemente no puede hacerte feliz. A veces tienes que seguir adelante, pero debes hacerlo con la frente en alto. Seguirás adelante sin remordimientos, pero tu ex no podrá decir lo mismo. Este puede ser un nuevo capítulo para ti y todas las lecciones que has aprendido harán que tu próxima relación sea mucho mejor. Pero si quieres recuperar a esta persona y si hay posibilidades de hacerlo y has visto que es posible y no muestra estas señales que te acabo de decir, entonces estamos aquí para ayudar. Hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita para que puedas recuperar a tu expareja, recuperar tu relación sin cometer errores en el proceso. Es muy importante que no los cometas. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato. Libre. Sí, libre para ustedes. Un placer como siempre. Un abrazo. Espero te encuentres bien. Cuídate mucho. Hasta el próximo video.